¿Recuerdas aquello por lo que empezaste a luchar? ¿No recuerdas lo que te llegó hasta aquí? 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 ¿Cómo pensar? ¿No recuerdas? ¿Qué comprar? ¿No? 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 No? ¿No? 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 Anonymous? 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 Anonymous. Anonymous. Anonymous no te convierte. Anonymous no te convierte en un pirata informático. Un cambio que sea un cambio. Un cambio que sea por fin en beneficio de este mundo. Nuestras acciones y la pasión por nuestra causa dicen mucho de los motivos sinceros y puros de nuestro movimiento. ¿Qué es lo que deseamos? Deseamos una forma más prometedora de vida, libre de las limitaciones, que la sociedad ha puesto sobre nosotros, libre de la división, un mundo con gobiernos más transparentes, que trabajen para el pueblo, en vez de contra el pueblo, donde los oficiales estén sirviendo a la gente, en vez de a las corporaciones, un mundo en el que podamos evolucionar como una verdadera comunidad mundial, poner fin a nuestras guerras sin sentido y resolver nuestras diferencias, con nada más que la diplomacia real. Deseamos que las corporaciones, tengan menos influencia en nuestros países y en nuestra vida diaria, queremos volver al camino correcto, y cada vez menos corporativismo, y sin duda alguna, deseamos poder controlar nuestra propia economía, eliminando los poderes que han sido concedidos a los bancos del mundo y librar al mundo de sus monedas fiduciarias. Resumiendo las numerosas ideas, que compartimos en una frase, queremos un mundo en el que trabajemos en conjunto como seres humanos, en el interés del pueblo, y que sea el pueblo el que decida, en vez de un mundo dividido en razas y nacionalidades que funcionan únicamente por la riqueza y la conquista. ¿Qué debemos hacer? Fase 1. Convocar, difundir el mensaje y comenzar a educarse sobre la corrupción que está ocurriendo en nuestras comunidades y en nuestro mundo entero. Compartir información y ayudarse mutuamente, en el desarrollo de nuevas ideas para mejorar la situación actual, de nuestras vidas y de nuestras comunidades. Fase 2. Organizar, continuar enseñando, y difundiendo el mensaje. Empezar a llegar más allá de tu propia comunidad. Construir la unidad y los vínculos para fortalecer la causa en tu área local. Aprende lo que puedas hacer, para ayudar a otros a tu alrededor. Aprende la compasión y a cuidar de otros, y de qué manera puedes mejorar la vida de otros. Comenzar a planificar la manera, de abordar los temas importantes, que se interponen entre nuestras comunidades y una mejor calidad de vida. Fase 3. Movilizar, nuestros esfuerzos. Cerrar el círculo y comenzar a demostrar nuestra insatisfacción, organizados y al unísono en masa. En contra de los que controlan la estructura actual del sistema. Protestas masivas, boicot y cualquier otro medio pacífico de desobediencia. Se debe utilizar para establecer el mensaje directo, de que ya no vamos a participar, ni a soportar este sistema de servidumbre. Nuestra unidad será nuestra fortaleza, nuestro respeto y la comprensión. De las diferencias personales será nuestra base, nuestra causa será nuestra ofensiva y nuestra dedicación. La inteligencia y la filosofía serán nuestras defensas. El cambio está llegando. Y por una vez podemos anhelar que suceda. Unidos como uno. Divididos por cero. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos. ¿Recuerdas aquello por lo que empezaste a luchar? No recuerdas lo que te llevó hasta aquí. No recuerdas lo que te llevó hasta aquí. Divididos por cero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.